Te sorprendiste con la del 2013, disfrutaste la del 2014 y ahora no te puedes perder la Agenda Sin Escape 2015. Mes a mes te llevaremos por todo el proceso de hacer una película. Celebraremos los 15 años de Sin Escape. Rápidos y Furiosos 7, Los Vengadores 2, Star Wars Episodio 7 y todos, todititos los estrenos del año. Además, stickers, cupones de descuento y mucho más. Búscala en librerías, supermercados y Cinemark. Ya está disponible, no esperes a última hora y no te quedes sin tu Agenda Sin Escape 2015. Búscala ya. La Agenda Sin Escape 2015.